Haces click en mi interruptor y empieza a funcionar Saltan chispas, energía nuclear Tú me atraes, me haces impresionar En un campo magnético por toda la ciudad Se venían los planetas, se chocan mis cometas No, no, no es fruta de la sal Llaman feeling, conexión, tú mi letra y man Atomic love Ay, 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 es lo que llaman amor Ay, 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 astronómica Colón en mi culo Nuestro es para siempre Love you, love you, love you, love you, love you, love you Love you, 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 love Si es lo que estás pensando, biológico, astronómico Lo nuestro es para siempre Love you, love you, love you, love you, love you Yo soy tu electric love, love Tú eres mi electric love, love Soy tu electric love, love Este es nuestro electric love, electric love Electric love, electric love, electric love Tienes mi electric love, love Soy tu electric love, love Este es nuestro electric love, electric love, electric love Gracias por ver el video.